Hola gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video de hoy, como veis hemos decidido comprar nuevos lápices, pues obvio es que como regresamos a la escuela el 28 de agosto, del próximo mes a finales de agosto, pues hemos decidido comprar apenas estos lápices, mi mamá me compro este lápiz este lápiz bien chido, como ven este lápiz, otros van a creer que este es un plumón, pero aquí va la demostración por lo que a ver, pero voy a poner así a ver, como puedo hacer esto pues es que no se como ponerle pero miren, a ver, pues es que como no puedo como esto está de acá, pues no puedo ponerlo bien así que pues, lo voy a poner así ya sea como mi gente vamos a demostración ahí está, vieron no es plumón ni lápiz, y otros se preguntarán donde está la goma pues miren, la goma está aquí está aquí, está aquí otro creerán que esto es un es un concio otro creerán que esto es un concio no sé una un marcador de esos de la escuela del pizarrón pero en verdad esto es una goma esto es una goma para borrar mi mamá la compró mi mamá no la compró sino que venía con los lápices a ver pero miren mi gente como les decía como les decía como la para mi amigo Oscar para mi amigo para mi amigo Tomatito en la locomotora ya regresó a clases por eso es que es de por él pero bueno miren mi gente también también iba a decirles a todos a todos mis amigos mexicanos a todos los mexicanos del mundo que seamos felices les digo les pido por favor que sean felices en su vida que todo esté bien y aparte que y aparte que es que que compren sus útiles escolares no lo gasten para mis amigos que de seguro para otras personas para los para todos los mexicanos mis amigos mexicanos suscriptores míos les pido que por favor que por favor no gasten las las cosas así no gasten nada de nada no gasten ningún no gasten su dinero en en otras en otras cosas no lo gasten en otras cosas gastenlo en útiles escolares pues es que algunos suscriptores míos pueden ya tener de 16 de 17 años algunos suscriptores míos son de 17 años pero miren pero miren les pido que por favor no se gasten sus cosas no se gasten sus no se gasten su dinero en en otras cosas gasten se lo en útil en útiles escolares ok pero mi gente por cortar la grabación que es que mi mamá había entrado mi mamá había entrado pero que importa miren estos útiles los van a necesitar por mucho tiempo picho hormiga picho hormiga mamona como ven me compré ese astronautita que otros al parecer creerán que no es un que es un juguetito y todo eso pero no en verdad ese pequeño astronauta que no mames ya se cayó se volvió a caer se volvió a caer ok ya no se cayó es un es una goma es una goma él es una goma y no 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 es un juguete otros dirán que es esto que es esto que es esto que es esto pues este es un corrector yo ya entré a quinto grado por lo que me habían dicho que que es probable que que es muy probable que vayamos ya cuando vayamos a quinto grado vayamos a utilizar ya corrector otros dicen dicen que ya para cuando ingrese quinto grado pues vamos a aprender a utilizar el corrector porque es que si desde todos estos tiempos desde que estaba en primero segundo tercero y cuarto pero hasta cuarto no no pudimos utilizar los correctores digo los lapiceros si entienden que es lapicero o sea solo los mexicanos conocen que es lapicero pero lo que no son mexicanos no lo conocen pero es que miren me compre ese corrector este corrector que he hecho como una tinta blanca una tinta blanca para tapar para tapar lo que está mal o sea que borra que borra lo que estaba mal de de del conciano así que borra lo que estaba mal del de los de este borra lo que está mal esto borra lo que está mal de los borra mal de lo que está mal los lapiceros o sea borra las palabras que escribimos mal de los lapiceros esto borra las palabras que escribimos mal de los lapiceros y dicen que hasta quinto y sexto utilizan los los lapiceros por eso mi mamá me ha comprado el lapicero digo el corrector bueno chicos para nosotros de la escuela Adolfo Oribe Alba vamos a regresarla al colegio el día 28 o sea finales de agosto el día 28 de agosto a finales a finales de ese mes vamos a ingresar de regreso a la escuela como ven he estado he estado pensando en hacer algo pues miren he querido utilizar cada lápiz de este en cada día pero miren como cada semana tiene cada semana tiene 7 días cada semana tiene 7 días pero pero menos 2 o sea que sábado y domingo no vamos a la escuela pues es que miren en nuestro en nuestro horario de clases tengo que asistir lunes, martes, miércoles y jueves jueves y viernes por eso contaría como 5 días contaría 5 días pero como ven solo me compre me compre 4 lápices con sin nada me compre 4 lápices sin nada me compre 4 lápices de estos pero he pensado cual utilizar pero me he decidido utilizar este lápiz como ven este muñequito pensarán que es un muñequito normal y así pero no en verdad es un sacapuntas es un sacapuntas de muñequito como ven por lo que trae aquí un pequeño grande y pequeño grande y pequeño bueno gente hasta ahora termina este video espero que les haya gustado mucho así que adiós